Mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario, has querido estar conmigo, has querido estar conmigo, Jesús hostia inmaculada, inmolada por bien mío, que mi alma sea tu morada, amantísimo Dios mío, amantísimo Dios mío. Tú eres mi Jesús amado, el Esposo prometido, de las almas el deseado, eres mi Jesús querido, eres mi Jesús querido, mi Jesús sacramentado, yo te adoro y te bendigo, porque oculto en el sagrario, has querido estar conmigo, has querido estar conmigo.